Estos apartamentos están situados en el casco antiguo de Toledo, frente a la muralla de la ciudad y junto a la puerta de bisagra, presentan una decoración contemporánea, están totalmente equipados e incluyen conexión wifi gratuita. Los apartamentos, casas de los reyes ocupan un antiguo taller de carpintería. Además, todos disponen de balcón o patio, televisión de pantalla plana, lavadora y utensilios de planchado. El casco antiguo de Toledo alberga múltiples tiendas, bares y restaurantes. También a menos de 10 minutos a pie encontrará los lugares de mayor interés de la ciudad, como la Catedral, el Alcázar y la Plaza de Socodover. La estación de autobuses de Toledo está a 500 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!